Introducción a la metodología para la identificación del impacto ambiental. En esta asignatura aprenderemos cómo se evalúa los impactos ambientales del proyecto. La evaluación de impacto ambiental es el instrumento de política pública que tiene un proceso administrativo y metodología específica para poder identificar, predecir, cuantificar y valorar las alteraciones del proyecto en el medio ambiente. La acción humana en el proyecto y el impacto que tendrá, podrá ser positivo o negativo, depende del carácter del proyecto, es decir, si el área va a ser influenciada de manera positiva o negativa. La magnitud del proyecto tendrá impacto en la evaluación ambiental, su cantidad e intensidad o tamaño a nivel de importancia. Otra característica de las acciones humanas es entender la magnitud del impacto, con qué cantidad e intensidad se presenta dentro de ese proyecto. La duración del impacto tiene una repercusión total en el impacto ambiental y este trata del comportamiento o el periodo o el plazo del impacto. El significado del impacto es aquel que comprende la calidad directa del impacto. Puede haber calidades menores o calidades mayores que alteren significativamente el medio ambiente. El impacto puede ser producido de manera directa, indirecta o sinérgica en el medio ambiente, es decir, no siempre afectará del todo. El impacto podrá ser reversible, es decir, podrá tener posibilidad de retornar a la situación anterior, restaurar el medio ambiente que tenía. El riesgo del impacto puede tener probabilidades de ocurrencia, es decir, de pronto alterarse significativamente el riesgo o ser un impacto que básicamente no contiene mucho riesgo. Otra de las características es el área de influencia. El territorio contiene un impacto ambiental sobre una localización o área propuesta ambiental. Cualquier tipo de evaluación de impacto ambiental tiene su proceso necesario a cumplirse para poder desarrollar la investigación exhausta de todos sus factores y determinar la alteración en el medio ambiente. Aplicar la normativa medioambiental donde quiera que nos encontremos, sea normativa nacional, normativa de otros países, cuando apliquemos proyectos en otros países, será indispensable. A aplicar sería protección hacia el medio ambiente o la normativa que establece el Ministerio de Recursos y Minas o normativas también que están alineadas a recursos forestales también. Existen diferentes metodologías para poder evaluar el impacto ambiental que tiene el proyecto dentro de un medio ambiente. Es necesario conocerlas y aplicarlas. Esta metodología se aplica a través de una tabla con las alteraciones de impacto y su naturaleza, si es positiva o negativa, en el medio ambiente y así mismo se le da. Este otro método es una matriz de columnas y vigas donde establece diferentes actividades y alteraciones y a cada una de ellas se le establece un valor que luego promedia el tipo de alteración. El método de mapeo es bien utilizado para representar y graficar las áreas de alteraciones y los tipos de alteraciones que está ejerciendo el proyecto dentro de un área determinada. Este otro método consiste en un listado donde se establecen los impactos a través de recursos naturales y se determina en qué etapa del proyecto es que se está dando ese impacto. Este tipo de método permite relación de causalidad lineal entre la acción de la propuesta y el ambiente afectado y tiene como ventaja que es fácil de construir y de proponer la relación entre ellos. Este se parece mucho al anterior solo que se incorporan impactos de más largo plazo y se detectan impactos indirectos o secundarios y se pueden relacionar entre sí en cualquier orden. Este método consta de una lista de verificación y colocación de ponderación para los factores ambientales y cada ponderación se le asigna una unidad específica y también poder catalogarlo como cualquiera de los niveles que contempla, nivel general, nivel intermedio, específico o muy específico y ahí obtener resultados cualitativos. Según las estadísticas, ninguna metodología es suficiente para lograr identificar y predecir todos los impactos ambientales que tendrá el proyecto. Es necesario lo que se pueden aplicar, aplicarlo con niveles altos. La metodología que se va a implementar dependerá del rango financiero obtenido de los recursos técnicos, los recursos humanos que se obtengan y el tiempo para poder realizar a complejidad cada metodología.